... Tenemos la posibilidad de estar con Adrián Carnevale. Bueno, Adrián, antes que nada, buenas tardes. Sabemos que ha estado la reunión del SEA y queremos conocer algunos detalles, o por lo menos que se puedan conocer. Bien, buenas tardes para vos, para toda tu audiencia. Sí, ha habido... Todos sabemos que el Presidente de la Nación ha emitido un comunicado en estos días y bueno, y nosotros ahora hemos... Por eso ha sido un poco la reunión acá con una gran parte del SEA, porque no han podido estar todos, pero con una gran parte del SEA. Y queremos comunicar o vamos a comunicar algunas medidas de que se han adoptado de acuerdo a lo que informó el Presidente. Lo principal es saber que, tal cual lo dijo el Presidente, hemos entrado en una etapa de distanciamiento. Esto es lo principal. Por tal motivo, dentro de lo que es el comercio en Arroyito, lo que se va a hacer es, a lo que estaba se va a extender una hora más en todos los rubros, o sea, cada rubro se ha robado una hora, ahora se ha extender una hora más en todos los rubros. Y eso, obviamente, con todas las medidas de bioseguridad, y sigue siendo el comercio el responsable de lo que ocurre dentro de su local comercial. O sea, que el comerciante es el que tiene que exigir dentro del comercio las medidas de seguridad. El barbijo, el distanciamiento, y todas las cuestiones de bioseguridad. Después, otra cuestión importante, es el culto religioso, en el cual, es muy claro, se ha vuelto a lo anterior, digamos, antes que estuviera el DNU, que es con una capacidad de hasta el 50% de lo que tienen habitualmente en sus iglesias. Después tenemos deporte. En el deporte se incluyó algo importante que es la natación, que eso nos pega más directo a nosotros. También el automovilismo, el karting y los gimnasios, que eran las actividades que estaban restringidas hasta el momento, y ahora ya están habilitadas, a partir de hoy, por la provincia de Córdoba. Después, en cuanto a viajes, eso continuamos de igual manera a como venía. ¿Qué significa? Porque de esto hay muchas consultas, sobre todo. Dentro del departamento San Justo, la movilidad es autorizada y normal. Lógicamente, ¿qué se le pide a la población? De que en lo posible no vayamos a hacer visitas. Ahora, si tenemos cuestiones importantes, porque tenemos a algunos enfermos que visitar, eso está permitido dentro del departamento. Lo que no está permitido es fuera del departamento. Y fuera del departamento, sí ahí debemos tener la justificación del viaje, ya sea por una cuestión de trámites esenciales o por alguna cuestión médica, ya sea consulta médica, ya sea turno médico o ya sea urgencia médica. Por esas razones, sí podemos ir viajando y lógicamente, si permanecemos en una zona de circulación comunitaria del virus, como en este caso lo es Córdoba, si permanecemos más de 12 horas, así sea que tuvimos que irnos a ver un familiar internado o lo que fuera, si tuvimos más de 12 horas, al regresar, sí debemos hacer el aislamiento. Si fuimos por trámites esenciales, urgencias médicas o lo que fuera, y estuvimos menos de 12 horas, al regresar, ahí directamente no se hace ningún aislamiento. ¿Está? Esto que queda claro. Después queda lo normal que venía siendo que tenemos el caso de los transportistas, remiseros, que eso sigue su protocolo habitual. ¿Está? Eso en cuanto a los viajes. ¿Está? Y después otro punto importante de mucha consulta de los vecinos, que son las reuniones familiares y los sociales en el ámbito privado, sobre todo en los domicilios, esto por el momento hasta una nueva disposición de la provincia que la estamos esperando, pero hasta el momento continúa todo prohibido, digamos. Es decir, porque han retenecido que no se puede hacer reuniones. Exactamente. Esa parte sigue prohibida como está. Y bueno, con respecto a las multas, que esto también es importante aclararlo, con respecto a las multas, sobre todo las que dictó la legislatura de la provincia de Córdoba, debemos saber los arroditenses que eso también continúa en vigencia y que eso al control lo hace pura y exclusivamente la policía de la provincia de Córdoba. ¿Está? O sea que cualquier infracción a lo que está en la emergencia sanitaria va a ser pasible en el caso que intervenga la policía de una multa correspondiente. ¿Está? Y después, ya un poco cerrando, desde el CEA le pedimos a todos los vecinos que continuemos, por favor, con los cuidados necesarios, que no nos confiemos que todavía estamos en una etapa crítica de la situación, pero que como arroditense tenemos el orgullo y tenemos también la suerte de que no tenemos casos importantes o que está esparcido, por lo cual estamos funcionando casi a un 90, 95% de la ciudad, lo que eso es muy bueno. Y eso que hemos logrado entre todos es importante de que no lo tomemos en confianza, sino que nos sigamos cuidando para justamente no tener que dar marcha atrás en esa medida. ¿Está? Porque todos sabemos en lugares donde ha habido brotes de varias personas, lamentablemente se tiene que ir para atrás en un montón de flexibilizaciones. Entonces, no es la idea ni del señor Intendente Gustavo Benedetti ni del gobierno ni creo de ninguna arroditense tener que ir para atrás en la medida de flexibilizaciones comerciales sobre todo. Entonces, para que podamos seguir cuidando la economía que es una parte importante, que es la más afecta de todo, es que necesitamos seguirnos entre todos cuidándonos. Ese es el mensaje sobre todo del Intendente y del SEA. Que nos sigamos cuidando. Adrián, me vuelvo un poco a la parte de la hora de los comercios. Sí. ¿Cuándo comenzará a reagir? Y esto, bueno, esto se ha determinado ahora, seguramente ya va a estar sacando por decreto el señor Intendente y seguramente ya va a ser comunicado a los comercios ya a partir de mañana creo que ya va a estar todo habilitado una hora más. O sea que si un comercio tenía que cerrar a las 9 de la noche ahora va a estar a las 22. O sea, una hora más en todos los rubros. O sea, no queda aceptado ninguno. Bueno, Adrián, como siempre, gracias. No, por favor, gracias a vos, a tu medio y bueno, vuelvo a reiterar sobre todo el mensaje para los arroditenses que sigamos atentos a esto que todavía no ha pasado y que por favor nos cuidemos entre todos. Gracias. Por favor. Gracias.